La situación paupérrima de los hospitales del país, aunado a la crítica a escasez de fármacos, aumenta el estado de nerviosismo de la población a la hora de enfrentar desde un malestar general hasta una enfermedad crónica. La grave crisis en Venezuela se vuelve cada vez más complicada, sin embargo una de las áreas que más preocupa en estos momentos es la hospitalaria, pues los centros médicos de todo el país tienen cada día menos suplementos para atender a sus pacientes. Las estadísticas de salud pública han mostrado un franco retroceso en el sector tras la angustiante escasez de medicamentos en Venezuela y la negativa del régimen que obstaculiza la ayuda humanitaria al país, negando así alivio a cientos de miles de enfermos para no tener que admitir la existencia de una crisis sanitaria. De acuerdo con la encuesta nacional de hospitales, realizada por la Organización Médicos por la Salud, 94% de los centros perdió capacidad para realizar tomografías, en 89% fallan los exámenes de rayos X y 71% de las instituciones no dispone de ecosonogramas. Un 51% de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentra operativo y un 64% de las cocinas de los hospitales públicos no están funcionando debido a la grave escasez de alimentos presentes en el país. El cuadro de desidia gubernamental que están pasando los médicos de los centros hospitalarios públicos y el resto de las personas de salud a escala nacional es dramática. En todo el territorio venezolano, diversos grupos médicos denuncian las condiciones precarias en las que trabajan en los últimos años. Ha sido tan notable la poca eficiencia del Ejecutivo que la Federación Médica Venezolana consideró que el régimen de Nicolás Maduro es culpable de que la salud en Venezuela pueda compararse con un holocausto. Actualmente la situación en el sector salud es bien complicada. Es tan complicada como las complicaciones que tiene el país, donde todo es un no hay, la gente va a los hospitales y no consigue medicamentos, insumos, material médico quirúrgico, y el equipo de salud tratando de resolver los problemas con los que no hay, bueno, hace casi lo imposible y resuelve algunos porque el paciente, el familiar, el amigo, el acompañante va a algún lugar donde venden equipos y medicamentos y después de 10, 15 visitas consigue algunos y puede más o menos paliar la situación hospitalaria. Por eso es que se resuelven algunos problemas hospitalarios en Venezuela. No porque el gobierno, que es el representante del Estado, que es el que debería garantizar la salud y la vida del venezolano, del habitante del país, como reza la Constitución de la República, sus artículos 8.3, 8.4, 8.5, pues no lo hace. La gente no lo entiende, nosotros tampoco entendemos por qué este gobierno hace todo esto y nos ha montado en el gran holocausto a la salud y al pueblo venezolano. Los principales hospitales del país tienen al menos 5% o menos del material necesario para la continuidad de la atención médica y garantizar la salud de los venezolanos. Los servicios afectados en los hospitales son todos. No hay uno que se salve, desde la atención primaria hasta la morgue. Ha montado esta gran trampa, este gran fraude en contra del pueblo de Venezuela, donde desafortunadamente se nos están muriendo de mengua en los hospitales, los pacientes, los niños, los recién nacidos, los viejitos. Y no hay alimentación tampoco. La alimentación sustitutiva o adicional para los niños, que es la leche maternizada, por ejemplo, no se consigue para nada. Y además que nacen desnutridos, no tienen cómo darle el soporte alimentario y se terminan muriendo a las horas o pocos días de nacido. Entonces tenemos muchos problemas de salud en Venezuela que van desde la falta de medicamentos, la falta de comida y el saneamiento ambiental que se ve afectado porque muchísima gente está teniendo obligatoriamente que comer de la basura. Tenemos más de 3 millones, 3 millones 500 mil venezolanos hurgando a cada momento de la basura, hasta se pelean por un mendrugo de pan que esté dentro de la basura lleno de moscas. Pero esa es la realidad de lo que estamos viendo en Venezuela. Un país milmillonario, un país que en los últimos 18 años recibió por la renta petrolera más de 2 mil billones de billones de dólares, muchísimo dinero, no cabe en la mente humana, salvo en los economistas que saben sacar números que significa eso. Pero aún con esa gran cantidad de recursos que ingresaron en Venezuela, yo era la impresión de que no llegó nada, porque lo que sí llegó fue la destrucción total y el caón en la cual nos han metido este gobierno desde el año 99. Pero esto no es todo. La migración masiva de médicos venezolanos hace cuesta arriba la labor en los recintos de salud del país debido al déficit de personal en diferentes especializaciones. Hasta 2017, y según el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, al menos 17 mil médicos emigraron del país. La mayoría de los galenos formados en Venezuela huye a destinos como Ecuador y Argentina, donde el sueldo mínimo de un médico sin especialización es de 3 mil 500 dólares. Le han negado ese recurso a las universidades públicas y al sector privado le niega la posibilidad de adquirir dólares para cualquier insumo que necesite, bien sea para la industria o para la educación. Entonces tenemos que ante todo esto, y un salario miserable, el cual han condenado al profesional a estar allí ganando casi el sueldo mínimo, todos, una agresión permanente en los sitios de trabajo. Los periodistas no pueden salir con una cámara porque se la roban. Cuando salen bien, pues salen golpeados y presos. Los médicos salimos también con muy mala situación cuando somos agredidos por el familiar y son mandados esos familiares por el propio director, que es el director de orquesta de la agresión en los hospitales. Ya tenemos profesionales mal pagados, una inseguridad, y eso ha creado una gran diápora, donde se nos han ido una inmensa cantidad de estudiantes y profesionales, solamente del sector salud, del sector médico, y estamos contando, no hemos parado de contar, se nos han ido ya a la fecha de la semana pasada a 22 mil médicos. Ya vemos una nota del Estado Tachia donde se nos están yendo alrededor de 500 médicos en los últimos tres meses. Y así sucesivamente es una cantidad de profesionales que se nos están yendo a otros lugares de que no ha invertido absolutamente nada ni en el sector privado, ni en el sector público, ni en los familiares. Pero el caso de los médicos recién graduados es mucho más complicado. Ellos no cuentan con un currículum tan extenso como para poder ejercer la medicina en otros países, y mientras se encuentran cumpliendo con todo el proceso, empiezan a trabajar en cualquier ramo de la economía. La realidad es que el sector salud venezolano está en coma y durante estos 18 años en los que el chavismo se ha concentrado en acabar con las instituciones del país, Venezuela ha tenido 16 ministros de salud, pero ninguno ha podido resolver esta dramática crisis que viola y acaba con los derechos humanos que por ley deben garantizar el gobierno a cada ciudadano. Yo soy María Fernanda Soledad y esto es Reportes EBTV. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias!